1, 2, 3, 4, 5, yes! 1, 2, 3, 4, 5, yes! Viva el bugalú con la sensación Viva el bugalú con la sensación Viva el bugalú con la sensación ¡Viva el bugalú! Viva el bugalú! Viva el bugalú con la sensación Viva el bugalú con la sensación Viva el bugalú con la sensación ¡Viva el bugalú! Viva el bugalú con la sensación Viva el bugalú con la sensación Viva el bugalú con la sensación Viva el bugalú con la sensación